Una conversación directa con usted y todo el Perú en Diálogo de Fe Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días La semana pasada, el Cardenal Juan Luis Cifrano cambió los papeles Nos hizo una confesión En todos los rincones donde hay un grupo de latinoamericanos y de peruanos Hay una hermandad, hay una procesión en la quinta avenida en Nueva York Yo voy a viajar a Chile el fin de semana que viene Porque también hay una gran procesión en la Catedral de Santiago En fin, creo que es un hecho real Que todos nosotros con mucha alegría le damos gracias a Dios Él nos dijo adiós la semana pasada Hay muchos que están muy preocupados en que hoy día Él es tu vida con nosotros Creo que son 150.000 peruanos los que viven solo en Santiago de Chile Y el Señor de los Milagros ha sido un motivo muy especial para ellos Muchos de los seguidores del programa entonces, claro, habrían gustado tener al Cardenal Por los últimos acontecimientos ocurridos en el país Para comentar y escuchar su posición frente a los hechos denunciados relacionados con el movimiento sodalicio de vida cristiana El Tribunal Eclesiástico ha señalado no tener jurisdicción sobre el movimiento sodalite Por traerse de un derecho pontificio El Cardenal está denunciado por supuesta débil acción Que es la conseguir autoridad superior en la Iglesia peruana Está con nosotros hoy dos personas que van a poder tocar el tema, conversar Y aclararnos algunos de los conceptos que no tenemos todavía con el nivel que quisieramos Está con nosotros el Vicario Juez del Tribunal Eclesiástico de Lima Y el Doctor en Derecho Canónico, Luis Gasparo Y bienvenido al programa Y también está con nosotros el Padre José Chuquellanco Que es Vicario Episcopal de Acción Social Y Párroco de Manchay A los dos, bienvenidos Padre Gasparo La denuncia hecha por una supuesta pasividad Inocua del Cardenal ¿Hasta dónde llega en este caso? Muchas gracias por esta pregunta De forma excepcional El Tribunal Eclesiástico no tiene costumbre de sacar comunicados Ni tampoco de pronunciarse sobre causas o temas que han llegado a esta instancia jurídica Al respecto, Miguel Humberto, permíteme decir lo siguiente La función del Tribunal Interdiocesano de Lima Del cual forman parte 22 obispos Tiene sus propias funciones y autonomías Que ninguno de los 22 obispos Incluido el moderador, que es el arzobispo de Lima Tiene injerencias o marcan la pauta del tribunal Por otra parte, también déjame decirte Que la administración de la justicia en este tribunal No actúa conforme al tema mediático O por otra parte, tampoco a la exigencia pública Dado que es muy cuidadoso Y esto sucede en todos los tribunales eclesiásticos del mundo En la reserva del proceso Por custodiar el buen honor, la buena fama Especialmente de las víctimas Es por ello que guarda reserva de sus casos Esto no significa inacción O ocultar los hechos Pero también... Para que toda la gente nos entienda Pese a que no salen a la luz pública Las denuncias de los casos que se han hecho ¿Estos siguen siendo investigados? Por supuesto Privadamente Reservadamente, por supuesto Pero también entiendo De que la opinión pública En estas circunstancias Por la naturaleza de los hechos Por la naturaleza de la denuncia Que ha salido a raíz de la publicación de un libro Como juez del tribunal eclesiástico Y como sacerdote Debo decir lo siguiente Que el tribunal eclesiástico Estas denuncias A su debido tiempo Los ha remitido Al tribunal competente Que es la Santa Sede ¿Por qué? Porque el acusado Es una persona Fundadora de una institución Que fue superior general de esa institución Y esta institución Actualmente es de derecho pontificio Por lo tanto Depende exclusivamente de la Santa Sede Este tribunal no es competente Solo juzga causas Diosesanas E inmediatas A nuestro tribunal ¿Soalicio no es una congregación pontificia? Sí De esas que son al márgenes Así es ¿Hasta dónde llega Son exentas ¿Hasta dónde llega El control del cardenal Sobre estos hechos? Desde el punto de vista pastoral Sí En cuanto a la administración de los sacramentos Y en cuanto se le encargue a ellos O a cualquier otra institución De derecho pontificio Por ejemplo Una parroquia O un oficio eclesiástico En la arquidiócesis de Lima Los hechos denunciados Han ocurrido Algunos hace 30 años O hace 40 años atrás Cuando el arzobispo Era el cardenal Andazuri O cuando el arzobispo Era entonces El arzobispo Cardenal Vargas Por lo tanto Una vez más Una vez más La iglesia Condena Todo acto de pedofilia Ante lo cual Tanto el Papa Juan Pablo II Benedicto XVI Y actualmente El Papa Francisco Son claros Tolerancia cero Estos actos Son abominables Estos actos de pedofilia No admiten Ningún tipo de atenuante Y si se comprobara Que efectivamente sucedió Debería caerles A estas personas Todo el peso de la ley No solo eclesiástica Sino también civil ¿Cómo comprobamos aquello? ¿Por la investigación Que se está haciendo? Existe una investigación Esto comenzó en el 2011 Si no me equivoco La primera denuncia Es el 2011 Efectivamente Y entonces Si han pasado tantos años Es por eso que hay un poco En el libro También está manifestado Hay un poco de duda Que esto siga adelante ¿Cuál es la posición De ustedes en este instante? Nosotros por supuesto Que estamos siendo Un seguimiento Desde el tribunal eclesiástico No de ayer No de hace un mes O de hace un par de semanas Desde hace cuatro años Y atrás Y es por ello también Que existen muchas correspondencias Con el Vaticano Estamos ayudando también Al Vaticano Y por otra parte También nuestro presidente El padre Víctor Guapaya En un par de ocasiones Ha viajado al Vaticano Para informarse Y para hacer un seguimiento Al respecto Las personas víctimas Viven fuera del país Personas que en su momento También pusieron en conocimiento De la misma institución Sodalite Y en la misma institución Del Vaticano Por lo tanto Es conocimiento De la Santa Sede De este tipo De procesos Víctor Guapaya ¿También aparece denunciado? No Estoy equivocado yo No Lo que sucede Miguel Humberto Es que Una persona Y Enrique Lías Son Estas dos personas ¿También aparecería En este caso En el que también Quieren incluir Al Cardenal? Sí Pero yo creo Que esta denuncia No tiene ni pies Ni cabeza Lo que sí Buscan es Notariedad Publicidad Porque no están informados O sea Aquí nadie Ha intentado Encubrir O ha tratado De tapar Estos hechos Como he dicho Desde el primer momento Se informaba Roma Desde el primer momento Se ha hecho una investigación Y actualmente Ya hace Tiempos De tiempo atrás Ya la Santa Sede Ha intervenido Y está Investigando los hechos O sea No es que no se esté Haciendo nada Sí se está actuando Y tengan por seguro Que el día Que la Santa Sede Se pronuncie Nosotros seremos Los primeros Del Tribunal Eclesiástico De hacer público El resultado De la sentencia final Y haremos todo el esfuerzo Que se cumpla Lo que dictamine La Santa Sede Este era uno de los temas Que teníamos En esta mañana Que nosotros queríamos Que ustedes supieran Que también Nos hemos tratado Y que RPP Lo ha Puesto también En varios programas A través de Nuestra Entrega Que hacemos diariamente Pero nosotros Tenemos otros temas Hoy día Por ejemplo Está por terminar Dentro de algunas horas O ya tarde Puede haber terminado Una cosa Que va a ser Importantísima Para todos nosotros Como es La parte final De lo que será El sínodo Yo Tenemos invitado Al padre Chukigong Para que en esta oportunidad También nos hable Sobre esto Y queremos ver Cómo la iglesia También está actuando Frente al fenómeno Del niño Que me parece Que ellos Él tiene bastante Conocimiento de esto Volvemos dentro De un instante Concluyo hoy Después de tres semanas De mucha discusión El sínodo Yo leía Me interesa el tema Los moderados Y también los otros ¿Qué cree usted? Usted que padre Bienvenido ¿Y qué cree Vicario ¿Qué está pasando En este instante? ¿En qué vamos a terminar En este sínodo De la familia? Si me permite Don Miguel Buenos días Y por medio de La plataforma de RPP Buenos días a todos Antes de ir al tema Que me está tocando Nuestra cercanía Con todas las víctimas De las que se está Haciendo mención Nuestra cercanía Con este dolor Que sufren Las personas Imputadas Y decir también Que la iglesia Siempre hará Lo que nos está Indicando El Papa Tolerancia cero Desde el tiempo De El Papa Benedicto Ahora el Papa Francisco Y creo que Usted tocó hace un momento ¿Qué hará El Cardenal? Hará lo que la iglesia Tiene que hacer Lo que la iglesia Dice que hay que hacer Pero aquí perdemos todos ¿Ah? Sí Con este caso ¿Es cierto o no? Lamentablemente ¿No? Por eso nuestras disculpas Con ello Por otra parte Yo diría también No hay que ciprianizar El tema A veces siento que Hacemos Buscamos culpables De los grandes problemas Para Un poco Desviar De fondo Las cosas Entonces yo creo que Hay que ser objetivos Y lo que hay que sancionar Hay que sancionar Sentimos indignación Por quien lo comete Sentimos indignación Porque No No debemos Como dice Jesús Tocar Hay de aquel Que escandalizase A un niño Más le valiera Haberse puesto Una piedra De molino En el cuello Y tirarse a mano Por eso Nuestra cercanía Con las víctimas Y El combate A todo acto De pedofilia A todo delito Contra la vida A todo delito Contra El respeto A los demás Tiene que valer Para todos Para todos ¿No? Quien lo cometa Sea quien sea Tiene que ser Sancionado por la ley Perfecto Gracias por permitirme No Y respecto a la familia ¿Qué va a pasar con los 270 obispos que han dado su opinión? Yo creo Los tranquilos y los no tranquilos como alguien Mire Si algo Nos sorprende el Papa Francisco Y Y quizás Algunos más Algunos menos Es esa invitación Al diálogo Al manifestar las cosas Con transparencia Con honestidad Con sinceridad Y quizás Eso es lo que no gusta A algunos y a otros Y alguien decía Esta mañana Precisamente Están esperando El documento final Padre Gaspar Me permite Ya ellos tienen todo el resumen Van a ser creo Un Como un acta Por esto esta vez me parece que va a ser así Para la aprobación Y después esto lo pasa Al poder de Papa Papa Francisco Y el Papa Francisco ¿Qué? ¿Lo borra? ¿Lo corta? ¿Lo achica? ¿Lo edita? ¿Cómo es esto? Sí Hay varias Es más fácil cortar Existen varias Experiencias de anteriores papas Al respecto después de un sínodo extraordinario Alguna vez se sale en forma de carta pastoral Un documento A veces sale en forma de una encíclica Y conforme pues también A su ideario Pastoral a nivel universal Pero él ya ha puesto varios temas ¿No? Efectivamente Él los puso en diferentes puntos Puso estos temas ¿Esos temas habrán sido tocados? Como el de la homosexualidad Como la liberación para los matrimonios ¿Cómo? Por las noticias que hemos leído de Roma O escuchado por la radio Esos temas efectivamente han sido tocados En la discusión Pero sobre todo se ha centrado El sínodo como mismo dice De la familia ¿No? Efectivamente en la familia puede haber estos temas Y estas situaciones dolorosas En algunas circunstancias Y en otras Que exige una reparación de la justicia Como puede ser el tema De los divorciados a casar En cuanto su matrimonio Puede ser nulo Entonces si es nulo Esa persona merece ser feliz Y merece rehacer su vida Y merece restaurar el daño causado Como puede ser lo que el Papa publicó Hace par de semanas atrás En la reforma de los procedimientos De nulidad matrimonial Que es fruto del sínodo Este sínodo es su segunda parte La primera parte fue en octubre del año pasado Usted que es conocedor de toda esta cosa Usted Hay un grupo conservador ¿El grupo conservador se va a sentir Afectado por esto? ¿O el otro grupo Digamos el más abierto? Yo diría ¿Cómo lo ve usted? Es normal que surjan estas discusiones Entre unos y otros Cuando uno manifiesta sus inquietudes Y de acuerdo también a las experiencias De cada realidad De procedencia de donde van los obispos Pero mire don Miguel Hoy día leía una entrevista que decían A su eminencia el Cardenal Madariaga El Comercio precisamente lo trae consigo Y él decía algo bonito Hay cosas que no se van a cambiar Porque son cosas directamente queridas por Jesús Por otra parte Habría cosas que se quieren cambiar Pero El Papa nos ha invitado Y en este sínodo se nos ha invitado A que caminemos juntos con las familias A que la iglesia salga Al encuentro de las familias El que La iglesia acompañe a las familias El que la iglesia se preocupe Por una mayor formación De los novios que van Al matrimonio El que la iglesia Ayude más también A las familias en dificultad A los matrimonios en problemas De modo que Ya lo decía el Papa Francisco Si solamente nos enfocamos En un tema Estamos desviando El fin del sínodo ¿Me permite usted? Sí, sí, sí En estos instantes El cardenal El monseñor Juan Luis Cipriani Está en la iglesia Celebrando Con el cardenal de Chile Me parece Creo que lo tenemos En la televisión Está en la embajada Me acaban de comunicar Mis compañeros Que está En estos instantes En la embajada Participando de una reunión Están todas las autoridades Ahí pueden nosotros La embajada de Perú En Chile La embajada de Perú En Chile Y el programa de hoy Más o menos Miguel Humberto Es acompañar un tramo De la procesión De los milagros Por las calles de Santiago Que esta noche Tarde debe estar llegando A la catedral de Santiago En la cual presidirá La Santa Misa El arzobispo Y el día de mañana también Y va a haber un desfile Mañana De las fuerzas Militares Peruanas Y las fuerzas militares Tienen las unidas Que lo van a desfilar Mañana Puede ser un milagro También ¿No es cierto o no? Mire El milagro que le pedimos Al señor de los milagros Es que todos Estemos abiertos A las indicaciones Del santo padre Y a lo que él nos comunique Al final del sínodo Volvamos al tema Que teníamos En el sínodo Efectivamente Para algunos es confuso Dicen lo que va a resultar De esto Mientras que para otros Que son los llamados Progresistas El tímido ¿Dónde están ustedes dos? Yo le diría Mire Hay que estar No, hay que estar Donde Pedro nos dice Que hay que estar Y Pedro otra vez Del papa Y por otra parte Don Miguel Por otra parte Don Miguel Yo creo Para unos será De una manera Para otros De otra manera De acuerdo también A la subjetividad Y también a las pasiones Con que miremos Las cosas Pero si miramos Desde la mirada De Cristo Creo que entenderemos Mucho más Las realidades Las esperanzas Los sufrimientos Las luchas Las ilusiones Los éxitos Los fracasos De las familias Y seremos Y seremos una iglesia Que acompañe En cada tiempo Y en cada espacio De acuerdo A cada realidad De la familia El de la comunión Padre Gaspar De los divorciados Dicen que ha sido Ha sido uno de los temas De mayor discusión ¿Usted ha sabido algo al respecto? No Por los lineamientos Que previamente llegaron Y el año pasado Los cuestionarios O por los círculos menores Que había en discusión No ha ocupado Gran parte de la discusión Había otros temas Más importantes Como puede ser La ejecución Y aplicación De las familias Consorcios Documento de Juan Pablo II Las cartas de las familias Sobre la esencia Los fines del matrimonio Las propiedades El objeto El ministro El sujeto O sea Había otros temas Mucho más importantes Que no han salido a la luz Porque hay temas Que sí Son más mediáticos Como puede ser este De los divorciados Vuelta a casar Y es la noticia Que nos ha llevado al respecto Pero Hace un momento dijiste Miguel Humberto ¿Dónde estás? ¿En los fríos? ¿En los calientes? ¿O en los tibios? Y me ha venido a la memoria Un pasaje bíblico Que la verdad que Es lo que me impactó En ese momento Una frase muy dura Que está en la Biblia Especialmente en el Apocalipsis Cuando el Señor dice Ojalá fuerais frío Ojalá fuerais caliente Ojalá estuvieses con la verdad Ojalá estuvieses con la mentira Así sé quién eres Pero si eres tibio Ese acto Es cruel Porque a los tibios El Señor Los vomita Es tan terrible esta frase Que la verdad es Que hay que Buscar la verdad Pero no puedes tú Estar con Dios O con el diablo No puedes actuar con tibieza Los términos tibios Y tímidos Con que llaman los otros Confuso Como también hay otros textos Porque los he leído En los diarios Venidos del Vaticano Está por terminar el programa Yo quiero Que ustedes me digan Sobre todo usted Que está en una zona Como Manchay Que es una zona Que a lo mejor Con las lluvias Va a poder tener Algún problema Con el fenómeno del niño ¿Cómo lo está enfrentando La iglesia? ¿Cómo están ustedes Trabajando en esto? ¿Cómo usted sabe Que otras dioses Están también trabajando En torno a esto? A respecto Don Miguel Humberto Mire precisamente El tema que íbamos a Tocar largamente Hoy era eso ¿No? Yo soy el vicario Episcopal y asociente social Por encargo Del Señor Cardenal Para ver todos estos temas Y ya Como enfrentábamos En el mes de marzo El asunto De Chosica Y todos los problemas Que vivieron El Señor Cardenal Ha Convocado A un grupo De personas Entre sacerdotes y laicos Para organizar Y prepararnos Frente al fenómeno Del niño Y también En respuesta A instituciones A empresas Que están Tocando la puerta Llamando Para saber Cómo se está organizando ¿Ustedes tienen un trabajo Con las entidades estatales? Por un lado Estamos coordinando Todo lo que va a ser El acopio De bienes Para ayudar Por otro lado También El voluntariado Para poder atender Porque no se trata Solamente De ir Y dar Sino también Habrá momentos En que se necesite gente Que ayude A punta de pico Y lampa Y de otras herramientas Y de otros elementos A ayudar También a atender A esa familia Estamos fomentando ¿Manchay sufrió Con el anterior En el anterior Sí, fuerte Por cuanto Los techos Y las viviendas Hoy ha mejorado Manchay Bastante Pero también hay zonas Bastante vulnerables Entonces Pero no solamente Se está preparando esto Para Manchay Sino para poder Ser un brazo Que pueda atender A cuantos más Podamos ayudar Y apoyar A nivel nacional De su gente Y de lo que pueden Entregarle A nivel nacional Para otros lugares Para otros departamentos Los que sean más golpeados Por el fenómeno del niño Luis ¿Tenía algo usted? Sí, finalmente Miguel Humberto Quedó en el tintero Una pregunta que Una de las preguntas Que hiciste al inicio De el programa La denuncia Contra el tribunal Contra un miembro De su alicio Y contra el miembro Arzobispo de Lima ¿No? El tribunal Eclesiástico de Lima Va a iniciar Unas medidas legales Contra este señor Daniel Germán Vega Farías Con afán De adquirir Protagonismo Nos ha denunciado ¿No? Basta ya De faltar al honor Y a la fama De todo tipo de personas O sea Nosotros en ningún momento Hemos encubrido Ni obstruido a la justicia Ni mucho menos Hemos sido cómplices De estos delitos Y tampoco hemos Hecho la omisión Se ha actuado Desde el primer momento Y hasta la actualidad Se está haciendo un seguimiento Yo lamento Que sin haberse informado Y siguiéndose solo Por avisos O por comunicados O incluso por noticias De algún medio Se ha hecho este tipo De denuncia Hacia el presidente Del tribunal Eclesiástico de Lima Como puede ser El padre Víctor Guapaya Nosotros vamos a iniciar Unas acciones legales Al respecto Perfecto Terminaría yo diciendo Pidamos al señor De los milagros Que nos conceda El gran milagro De que el fenómeno Del niño Sea menos De lo que nos estamos Esperando Que nos asista Con su gracia Con su ayuda Y que también abra Los corazones Para que llegado El momento Todos seamos Un solo Pero en la solidaridad Y en la calidad Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Reemplazando a ustedes A Monseñora Al Cardenal Que está en Chile Y padre Gaspar Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a ustedes Y mi solidaridad También con las víctimas De este caso Terrible Y por supuesto Es doloroso Para todos los católicos Nuestro país es católico Sufre Semana pasada Teníamos el señor Los milagros Una multitud increíble La gente Como se acerca A orarle al señor Es triste y doloroso Pero vamos a andar Siempre con la verdad Y vamos a buscar Con todas nuestras fuerzas La justicia De eso no lo dude Vicario y juez Del Tribunal Eclesiástico De Lima Y doctor en Derecho Canónico Don Luis Gaspar Vicario Uno de los sacerdotes Que nos ha acompañado En esta oportunidad Y también Con nosotros Don José Yuquillan Que es Vicario Episcopal De Acción Social De la Parroquia De Manchay Vayan ustedes Y vean lo que es Manchay Ahora No como era antes Miguel Humberto Aguirre Le dice muy buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días